hola guapos y guapas como estáis hola hola dragon warrior story si, oye ha hecho el mapa tengo miedo va a ser un michael ninja seguro hombre mirad me hago pipi hola porque no reparamos venga vamos a reparar es mikey es mikey pero es tier 1, tier 2 lo he dicho vale vale, yo estoy reparando eh ¿donde esta? tiene radio de terror desde el principio que no había escuchado a nadie asi que seguramente sea mi si, osea, yo tengo nebeli no se, no le he visto el aura asi que está por detrás de mi story estoy reparando contigo, está por mi espalda le he visto girar hacia la derecha está conmigo, está conmigo vale, vale, vale ay que me he sentado en el sofá a ver aquí la tele uy lleva que guarro que es eso es lo peor no tira ni uno, no tira ni uno eh escúchame lleva, lleva carnicero charcutero eh carnicero charcutero eh carnicero charcutero eh charnicero capucero es ninja porque me está quitando todos los de distorsión vale 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 estar tranquilos ay que me muero que me muero que me muero vale 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 no pasa nada a ver no pasa nada porque me tumba pero me ha hecho un motor es que me he comido me he comido el palero me he comido el sillón me he comido a ver espérate mira te va a ver te va uy te está viendo te está viendo te está viendo te está viendo mira como corre vea un pequequis es que me ve que tengo lo conseguimos aries así ha sido peineta tira vale muy bien te saco eh si 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 vamos vamos sácame vámonos pequequis es un guarro es un guarro no me tunelea no me tunelea no me tunelea va por ti corre 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 ese moto está calentito dale si venga voy para allá eh tengo un poco de miedo eh me estoy haciendo pipí y así yo yo no puedo lupea así eh me vio de la risa pero no estaba a tiempo ahi oh no 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 acabamos este motor antes de aquí a ver si es verdad venga cuidado con los trilletes que está muy cerca del otro eh no lleva a flascarilla el otro no tampoco vamos 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 voy a sacarte voy a sacarte pequeño por donde me viene va a abrir por la red de guardia va a abrir por la red de guardia Te lo pido, eh Este motor lo dejamos Vete, vete, que te curo Si, porque si no Vamos a ver No, 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 te curo, te curo Aquí, Michael Venga Pero como que un comando Tudelero, si es que no es a Tudelera en la vida Tudelero Tudelero Uy, uy Uy, que miedo va a la story Story, ¿vienes? Venga, nos lo vamos todos los ratos Yo solo vengo a que me curen Tiene miedo a la madera Sí, sí, sí ¿Seguro? He pasado por delante un palito Uy, que me lo tiran Y se dio la vuelta Está dejado, ¿no? Está aquí Me cago en la hostia Esto me ha dado De hecho, no te piques Está picado Está picado Ya me hacía encima, eh Está conmigo, eh Creo O no lo sé, no lo sé Sí, sí, va detrás Sí, va detrás No, está dejado, ¿no? No, no, va detrás, va detrás Venga, venga, venga Aguanta Sí Oye, corre bastante, ¿no? Es que corre mucho, ¿eh? Dejo paletes Sí, sí, dejo paletes No tiene ningún tipo de name lo que corre El hijo de la remí Es el espíritu El espíritu de Dragon Warrior Sí Vale, vale, vale Estoy en un sitio safe Estoy en un sitio bastante safe Porque... ¿Está conmigo? No, no, no Está conmigo Está conmigo Me hace espaldiñas Anales Sí, que veo allí Estás detrás Sadako Me va a hacer espaldiñas anales Porque no quiere los anales de la historia ¿Te cubro? No No Tío, tírate lo pared No Corro más que él, ¿eh? Corro más que él, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado! ¡Me cagó! ¡Me cagó! Me he cagado, ¿eh? Me he cagado, Pequequín Me he cagado, ¿eh? Te voy a decir sincero Tú casi te meas Pero yo te meao, ¿eh? Creo que me sigue, ¿eh? Se han perrao contigo, ¿no? Sí, sí, claro Me ha dejado de reposar Me ha dejado de reposar Aguanta de Rayman Sí, sí, sí Loopeando como un auténtico dios de Asgard Te veo, ¿eh? Estás viniendo para mí Unos loopean y otros rusian Venga Y viene Era por aquí, era por aquí Ahí está, ¿no? Uy, espera Creo que he ido a loco Me curaba, me curaba ¡Ay, que viene! ¡Me cagé! ¡Tómalas! ¡Ostras! Te has metido un extingente, ¿eh? Totalmente Madre mía, de verdad, ¿eh? Lleva... ¡Hola, mucho macho! ¡Me cagó, mucho! ¡Me cagó! ¡Me cagó! ¡Sigue contigo! ¡Oh, sí, sí! Me cagó, me cagó Porque me despistó un momento Para saludar Y casi lo bueno No tiene ningún tipo de name Lo que me ha acojonado, ¿eh? Aguanta, aguanta, ¿eh? Estoy aguantando Voy a buscar a alguien que me cure Estamos... En un motor Voy a buscaros, ¿sí? Tengo vínculo anal Voy a hacer ¿Sí? Os vemos a los dos Venís los dos Tengo miedo, tengo miedo ¡Raima! Yo voy saltando de todo Voy saltando de todo Va a venir aquí ¡Nelero, tú! ¡Nelero! ¡Ah, sí, bien! ¡Confirmación! ¡Bueno, te caí en el killer! ¡Salta con la cara! ¡Epa! ¡Qué pasa! ¡Mucho más el lobo! ¿Cómo ha ido? Espero que ha ido bien, ¿eh? Estoy a cocodrante, ¿eh? ¡Hola, Javier! A ver, a ver, a ver ¿Quién está? ¡Venga, mi bonito! ¡Madre mía, va doblado, eh! Sí Pues bien, más que me cagado, ¿eh? Perdón ¡Me cagado, me cagado! ¡Me cagado, me cagado! ¡Me cagado, me cagado! ¡Qué guay! Ay, es que me va a matar, ¿eh? No, te va a matar, Dragon Warrior Confío en ti en la mente ¡Oh, te ve, te ve! ¡Tira! ¡Uy, Matori, eh! Menos que te va a sobreponerse ¡Ja, ja, ja! Estaba calentito el motor Venga, vamos para allá Bueno, lo están campeando el motor Aguante, señor ¡Ven conmigo, amigo! ¡Venga, estamos, estamos! ¡Ven conmigo, Miguelito! Vale ¿Seguro? ¿Os habéis curado? ¡Ay, pero qué haces ahí, Ray! ¿Te curamos, Ray? ¡Ah, no, que estás con el killer! Estoy con el killer aquí dando vueltas ¡Es un psicópata! O sea, está loopeando donde estamos reparando Sí, sí Le gusta... ¡Va para allá, va para allá, va para allá, va para allá! ¡Va para allá, va para allá! ¡Va para allá, viene, viene, viene! ¡No! A ver, le hemos dejado a este killer fijo Tom Eh... Va a tener no, eh ¡No, sí! ¡No, sí! ¿Me deja? Yo soy retrasado de la mente Estoy con un botiquín con una cosa que es una posita ¡Ey! ¡Uy, qué flotao! Voy correndo como un imbécil por todo el mapa Y tengo botiquín, ¿no? Si es que estamos los cuatro, aquí Estoy buscando otro motor ¿Puscamos otro motor? Rayma, ¿qué hace? Yo voy a... Yo estoy yendo, toco el motor y me voy ¿Dónde crees que odio este mapa? ¡Cúrame, cúrame! ¡Cuidado, cuidado, pegadís! ¡Pegadís! 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 ¡Oh! ¡Pegadís el motor! ¿Me he visto, te has visto lo que he visto yo, no, gente? Mi, mi Dragon Warrior me acaba de hundir el pecho, eh ¿Te quiquís? ¡Ah, tengo lag! ¡Tengo lag! ¡Tengo lag! ¡Tengo lag! ¡Y me estoy meando! ¡Pegadís mi huella! ¡Ve conmigo, Miguelito! Miguelito dice que los tú doy, eh Yo me intercambio por ti ¿Sí? Está encendido, eh Está encendido, te estás vigilando ¡Te va a pegar, te va a pegar! Pero, ¿no ha dicho que te intercambia por mí? Ah, vale, yo estoy en otro lado, eh ¡Madre mía, madre mía! ¿Y no tienes miedo a la madera? Mira que termina el motor por el equipo ¡Me temiado por Dios! ¡Por el amor de Jesus Christ! ¡Dice, venga, que termino el motor! ¡Madre mía, no me he cagado de milagro, eh! ¡Ya, que termina el motor! ¡El rojo, el azul! ¡Me he la calma! ¡Huepa! ¡Madre mía, va por Rayman que ha encendido! ¡Que me muero, que me muero! ¡Hágalo, hágalo! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Esto hubo una vela! ¡Hágalo de la lina! ¡Lo sabía! ¡No, no, no, no! ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho! Pero que aquí tenemos que hablar muy seriamente, eh Rayman, mira para atrás Tengo loleado fuertemente ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Está aquí el Noe, está aquí el Noe! ¡Cúbreme, pero cúbreme, eh! ¡Cúbreme, eh! ¡Prométeme! ¡Prométeme que me vas a cubrir! ¡No va hacia allí! ¡Sí, va, sí, va, sí! ¡Ah, Noe! ¡Lo voy a quitar aunque muera, eh! ¡Sí, va hacia allí! ¡Te cubro, eh! ¡Hay que quitarlo, eh! ¡Hay que quitarlo, eh! ¡A mí me ha abandonado! ¡Vamos, vamos! ¡Pero ya, ya no puedes! ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¡Vienes por mí, que vienes por mí! ¡Me ha mirado mal, eh! ¡Vienes, Rayman! ¡Va por mí! ¡Me ha mirado mal eso así con los ojos! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Uy! ¡Vienes por mí, vienes por mí, encendido, eh! ¡Vamos a restablecernos! ¡No, aquí no hay que restablecimiento! ¡Yo estoy muerto, eh! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¿Dónde está? ¿Dónde está Echo? ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Me muero, me muero! ¡Me muero, me muero! ¡Sí, pero ya está, ya estamos! ¡Vamos! ¡Vamos, te curo rápidamente! ¡Venga, Rayman! ¡Sí! ¡No, Rayman, no! ¡No te puedo más! ¡Adiós, Rayman! ¡Adiós, chicos! ¡No, Rayman! No, no, he sido fuertemente tuneleado y troleado, eh! ¿Levantamos a la señorita? Espera, puede intentar... ¡No! ¡Vamos a morir, eh! ¡Fui la miel! ¡No, Rayman! Creo que... Como tenga la mierda en la puerta En esta partida ha habido mucho troleo, eh! ¡Tiene cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, bueno, bueno! ¡Venga, va! ¡Yo se enfojo, eh! ¡A ver! ¡Da igual, da igual! ¡Que me cuelgue! ¡No, no! ¡Si te cuelgas, te sacamos, eh! ¡Que somos dos! ¡Estoy sin cuelgue! ¡Sí, hombre! ¡Sí, podéis, podéis! ¡Dragon Warrior da la vida por vosotros! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Dragon Warrior da la vida por vosotros! ¡Dragon Warrior da la vida por vosotros! ¡Dragon Warrior no llega, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Dragon Warrior no llega, eh! ¡Hola, Brian! ¡Gongo! ¡Ya vimos! ¡Ya vimos! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que me ha hecho... ¡Mario, bien! Menudo diplot de... 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 de que quise, eh! Ha habido bonito... ¡Quira! ¡Estral, eh! ¡Cuida, cuida, cuida, cuida! ¡No! ¡Pero Icon! ¿Por qué te expones? ¡Porque... ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Tanquilo, tranquilo! ¡Ahora! ¡Tanquilo, tranquilo, tranquilo! ¡No! ¡No, no! ¡Saca, sal! ¡Tanquilo, tranquilo, tranquilo, no pongan nerviosos! ¡Ister, ¿dónde está el killer? ¡Dragon Warrior! ¡¿Está conmigo!? Sí, no, 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 pero sí, pero no... ¡Está con los dos, claro! 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 ¡¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué pasa aquí, claro! ¡Pero qué está aquí, claro! que está viendo igual no pero igual ya no compito ni por el estoy de madre mía que ver bueno a ver no sé un hit era el momento de escolar no tengo ni oportunidad de pasar a la maldita de la liga de la liga de la liga de oportunidades como llega ya como te miras o pero no mejor relájate pero está bien a mí me gusta de lo que hay en ella es grande y a ver era de estirar el bien uno Tía Noe, juega con la comida Carnicero y sobrecarga Era obvio que tenía Noe Era sobrecarga Ya ves tú Bueno, equipo Tía Noe